Un Oscar, cuatro premios Goya y el Premio Nacional de Cinematografía por volcarse con rigor, elegancia y creatividad en el cine español avalan la trayectoria de la diseñadora de vestuario Yvonne Blake, que ha fallecido a los 78 años en Madrid. Británica de nacimiento, llegó a España en 1968 por motivos de trabajo y se quedó por amor. Es que me siento más española que Agustina de Aragón. Estrellas como Audrey Hepburn, Abba Gardner o Sofía Loren han vestido sus diseños. Entre los más recordados, el traje de Superman que llevaba a Christopher Reeve o sus creaciones para Jesucristo Superstar. Diseñó el vestuario de medio centenar de producciones españolas e internacionales, entre ellas Nicolás y Alejandra, la historia del último zar de Rusia por lo que se llevó el Oscar en 1971. Volvió a ser candidata a la estatuilla cinco años después con los cuatro mosqueteros. En 2012 fue la primera mujer no actriz en hacerse con el Premio Nacional de Cinematografía. Dedicó sus últimos años a dirigir la Academia de Cine desde 2016, pero se apartó de sus responsabilidades a causa de un ictus que sufrió en enero pasado. En el tiempo que ocupó la presidencia logró más de 150 nuevas incorporaciones a la Academia. Bajo su mandato se constituyó la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, con sedes en Madrid y México, y se reactivó la Fundación, una entidad sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de proyectos educativos de preservación de la memoria del cine español y su difusión en el extranjero.